Ha sido un partido muy bueno, la verdad es que hemos hecho las cosas muy bien, igual la nota negativa del partido en sí ha sido el árbitro, pero por lo demás muy bien. Tengo que dar las gracias personalmente a los jugadores por estas semanas de trabajo con las condiciones que hemos tenido, al público que se ha volcado con nosotros y sobre todo yo creo que las gracias a los pocos caballeros que son Alcobendas que han querido que se juegue este partido y que hemos ganado, y a la federación que es muy poco profesional y que gracias a ellos hemos podido jugar este partido. ¿El tema del árbitro qué es lo que más te ha agafado especialmente? Yo creo que todo, yo creo que todo. La primera mele, una mele en la primera parte y pita golpe en contra nuestro cuando hemos demostrado que somos superiores en todas las melees del partido. Sacar una tarjeta a Carlos cuando están haciendo reiteración de golpes porque no se quita el placador y entonces es la única manera de quitar a los jugadores o es agarrarles así o golpear contra ellos. Entonces la última tarjeta está afuera de lugar. Bueno, pues son pequeñas cosas que se le va al partido y bueno, pues gracias a él no hemos visto un espectáculo todavía mayor. Y bueno, pues eso, dar las gracias a todos, a Alcomendas que es muy, muy, muy poco caballeroso como ya demostró el año pasado y a la federación por lo poco profesional que es y gracias a ellos hemos podido jugar este partido. Porque es que he oído unos comentarios del presidente diciendo que somos profesionales 10 meses al año. Bueno, nosotros somos profesionales 10 meses al año pero él es muy poco profesional siempre. Y nosotros intentamos crecer y ellos no intentan crecer nunca. Y gracias al esfuerzo de gente que lo hace por pasión, la directiva de que hubo en el curso pasado y esta directiva se hacen cosas grandes. Esperando poner el cazo para recaudar de todos los lados sin hacer nada, no es potenciar esta liga de la que luego se quejan. Y como comprenderán, si se centran solo en la selección y dan espectáculos lamentables como el del partido de España contra Tonga en un campo que no es vistoso, que si lo llegan a alargar un poquito más no se ve, eso no es potenciar nada. No potencia ni la liga ni potencia la selección. Y no poder pedirnos a los clubes que seamos todavía más profesionales cuando ellos no lo son nada. Deberían de aprender un poquito de las directivas que tuvimos en los años pasados que piensan en grande, ponen todo el empeño, el interés y hacen cosas grandes. Porque no creo que la selección llegue en un estadio como el José Zorrilla en muchos años. Primero porque no se lo plantean. Estás muy dolido. Yo nunca te he visto así desde que llevas siendo entrenador de ingresos entrepinares. Creo que tienes razón en muchas cosas, pero Diego, tú nunca has sido así. Creo que estás muy, muy enfadado. Sí, porque luego te dicen que ellos te pueden convocar a jugadores el lunes este, te puedes enterar al club. Yo me tengo que enterar el domingo por los propios jugadores, no porque alguien de la federación me ha dicho que están convocados. Te convocan a tres jugadores, dos jugadores para ayudar a los entrenamientos. Luego te dicen que como no los solicitas con 15 días de entrenación, pues el partido se juega. También Alcovendas que intenta siempre pescar en ríos revueltos. Entonces, bueno, pues al final son esas cosas. Ellos quieren profesionalidad en sus entrenamientos, llevándose a gente que yo necesito para los entrenamientos. Hemos estado entrenando esta última semana con 16 personas, sin llegar a convocatoria. Luego me piden a mí, me exigen a mí que sea profesional. Me exigen a mí que sea profesional. Entonces, en el partido de Georgia, ¿qué va a ser? ¿Me van a quitar a cuántos? Los que vayan convocados, más cuántos. Como está aquí al lado, ¿qué vaya a tener? ¿Voy a entrenar con qué? ¿Con tres jugadores? Porque ganamos los partidos en los entrenamientos. Y a mí si no me dejan entrenar, luego no pueden esperar que yo haga un buen partido, o que hagamos un buen partido. Al final, le tengo que pedir a la gente que sí, de verdad, está entrenando, hacer un sobresfuerzo. Un sobresfuerzo. Y a esas 16 personas, las he tenido esta semana, entrenando como cosacos, sin poderles dar ningún tipo de descanso, porque la federación necesita gente para que la selección tenga entrenamientos de calidad. Y a mí, ¿qué me piden? A mí no me da ningún entrenamiento de calidad. Y somos nosotros, los clubes, los que pagamos a los jugadores, y los que hacemos que estén 10 meses. Ojalá estuviesen 12. Pero ellos disponen de los jugadores cuando quieren, y les pagan solo las concentraciones. También podrían decir que ellos son más profesionales. Es más, si son tan profesionales ellos, a entrenadores de sub-20, a preparadores físicos y demás, en vez de pagarles dietas o por convocatorias, que les profesionalicen y les hagan todo el año. Porque bien que tiran piedras a todos los sitios, pero luego ellos no espabilan. Entonces, esta es la situación que tenemos ahora mismo. Nosotros vamos a seguir profesionalizándonos. Y si quiere, y si no espabila, lo que va a pasar es como ha pasado en el fútbol, baloncesto, balonmano, ligas profesionales, controladas por los clubes, son los clubes los que van a tirar de arriba, y se va a apartar la federación. Porque es muy fácil también llegar, implantar una liga profesional, hacer liga profesional, copa de la liga, supercopa de la liga, y dejarles sin nada. Y como ellos no saben reaccionar, porque está visto que no saben hacer...